Buenas tardes y muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno pues, voy a hacer un video de maquillaje, yo practicando, porque recuerden que yo no soy una mujer que sé maquillaje profesional, simplemente voy a recrear lo que yo he aprendido en estos días. Y ahí me estoy pasando pues, un eyebrow pencil, color broncito, para darle un poquito más de oscuridad a mis cejas, porque ustedes saben que yo me las saco, ya que pues, soy pobre y no puedo comprar, o sea, no puedo pagar para que me hagan las cejas, pues yo misma me las hago y ahí pues, me las oscurezco. Recuerden que yo nunca me pongo base ni nada, y no soy una maquilladora profesional, ¿ok? Lo estoy haciendo todo de lo que yo he aprendido de las muchachas que yo sigo. Encontré eso, y me lo compré porque estaba tan y tan barato que lo compré, y eso supuestamente está en trending, está en trending, y yo dije, bueno, pues lo voy a comprar porque eso está en trending, eso es para Navidad. Ahora, bueno, pues vamos a comenzar a maquillarme, porque de verdad que tengo que practicar. ¿Vieron mis uñas? Ay, Dios mío, Señor, ya se me cayó una de la otra mano. Bueno, ok, ahora vamos para el color verde, que yo me he quedado boba, perpleja y quijacaída con ese color, porque es tanta la pigmentación, que cogió y bueno, bueno, ya ustedes me escucharon, me cogió y me dejó ese ojo como si me hubieran metido un puño, pero me fui primero con ese color oro, porque a mí me gusta brillar, y no salía, yo creo que, no sé, mi color es muy, yo soy muy negrita, tuve que coger este, una otra, este, brochita de Elf, para poder este, untarme el color verde, bien fuerte, ahí estoy yo, ya ustedes saben, haciendo muecas, sin muecas no hay paraíso, señores, sin muecas no hay paraíso, miren, 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 y ustedes van a ver que no, no se va a poder, miren, ve que no se ve, no se nota, yo lo puedo ver, pero a lo mejor es la luz, no sé, la luz que está, este, mira, sacándome ahí una lagaña, no sirvió, no sirvió, no sirve la luz, y es de noche, ya es de noche aquí, en Connecticut, porque ya a las 4 de la tarde aquí empieza a oscurecer, para ahí me puse el verde, y el verde pues parecía negro, pero no era negro, era verde, verde navideño, y miren como, como se está poniendo ese verde ahí, y no lo quiere, o sea, yo no soy profesional, por eso es que yo, pues, no lo sé, ¿verdad? Poner, ahora me lo pongo en el otro ojo, y como quiera, como quiera, no se puede difuminar, está muy oscuro, muy, muy oscuro, ese verde, bueno, tiene muy, muy buena pigmentación, para las personas que son maquillistas, yo estoy más que segura que les gustaría la fórmula que tiene esa paletita, de LA Colors, de verdad, de verdad, le va a encantar, porque los colores son bien, bien pigmentados, pero por mi tipo de piel, no sé, este, mi piel, pues a lo mejor, yo me veo ahí blanquita, pues yo creo que no, porque si yo fuera blanquita, se viera muy bien esas, ¿verdad? Ahora me estoy poniendo ahí un colorcito huesito, arriba, para difuminarlo con el dedo, porque, miren, miren eso, les digo que yo hago unos chapuceros bien terribles, yo hago unos chapuceros bien terribles, de verdad que quería hacer esto recreando maquillaje navideño non-professional, recuerden, non-professional, ¿ok? Ok, ¿cómo dice? Ahí me voy a pasar el color oro, lo decidí pasármelo por todo el párpado móvil, porque a mí me gusta brillar, pues el color oro y el color verde junto hacen un buen, hace un buen, este, empareja, o sea, hace un buen emparejado, así que, miren, me gustó, pero no se puede ver bien ahí en el video, que chavienda, yo creo que es la luz, no sé, voy a tener que, bueno, nada, poco a poco, voy haciendo las cosas, les estoy enseñando de dónde estoy sacando los colores, ahora me estoy poniendo otra vez el verde abajo en el lagrimal, no lagrimal, sino en la línea del lagrimal, ahí me estoy poniendo el verde, porque así hacen las influencers profesionales, pero recuerden, yo no soy profesional, porque yo no sé, ahora me voy a pasar el eyeliner negro de LA Colors, también que vino en la cajita, en el estuche navideño, bien bonito, y miren, yo por poco me saco los ojos, me saco los ojos, porque estaba tan y tan y tan y tan y tan, pues que lo acabé de abrir, y entonces como está tan duro, pues miren, miren, por poco yo me saco el ojo, miren, 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 ahí estoy metiéndomelo hasta, 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 miren, para allá, es terrible, es terrible, pero estoy tratando de hacer algo, y eso es lo que importa, que estoy tratando de hacer, ahora me voy a pasar la máscara, no es una máscara, este, muy buena, pero, para nada, está bien, pap de pan, galleta, pap pan, galleta, verdad, si no hay pan, pues buscamos galleta, pues esa es la galleta, la máscara, me voy a tardar haciéndomelo, porque yo, recuerden, yo no soy profesional, yo no sé cómo hacer esas cosas, y pues, ya ustedes saben, yo aquí narrando como las locas, ahí sigo con el otro ojo, saben que yo no me pongo base, por eso fue que no me puse base, para este maquillaje, no me gusta, porque me siento como que la cara, muy plegustada, como mescochada, no me gusta, pasarme, ponerme, perdón, ponerme base, pero algún día me lo pondré, porque tengo ahí como cuatro bases, y no las uso, miren como yo miro con esta cara, uy, que horrible, ahí pues me voy a poner el blush blush, ese es un brush blush, está bonito el color, está muy bonito, me gustó el color de ese blush, de ese brush blush, sí, ahí ven, acabándolo de abrir, lo estoy abriendo con ustedes, lo tenía como hace tres semanas comprado, y lo estoy usando hoy, hoy lo estoy usando con ustedes, miren, yo tratando de hacerme eso ahí, miren, el contour, el contour, el contour, sí, porque yo puedo usar eso como blush, y también lo puedo utilizar como contour, el contour, ustedes saben que eso es para, uno pues, achicarse un poquito la cara, porque recuerden que yo tengo cara de papa, ustedes lo saben, que yo tengo una cara de papa bien grande, y pues, la dieta parece que no está haciendo su función, yo estoy a dieta y no, no sé, no veo la función, y yo pues me lo estoy pasando por arriba, porque dicen que yo tengo una frente de queso, entonces pues por ahí me lo paso, para que la frente pues se vea un poquito más pequeña, y afilarme un poco la papada, la barbilla, verdad, porque yo soy la brillosa, y soy bigotes brillosos, sí, porque yo tengo bigote, ustedes lo están viendo ahí, que eso se nota, y a lenguas, que yo tengo bigote, pero sin complejo, señores, porque esas personas que dicen esas cosas, que se tienen a hacer estos, estos videos, para que vean, ahí me estoy haciendo un contour, un contour no de mi nariz, mi nariz no es tan, mi nariz es bien puntiaguda, eso sí, tienen que verme en persona, para que ustedes vean muy bien mi nariz, ahí me decían tucán en la escuela, me decían tucán, me encantaban, tucán, tucán, tucanto de nariz, y yo, ay Dios mío, no me dejaban quieta, con la tucán de nariz, me puse a mí, verdad, o no, como que cambia, verdad, con estas pelucas, yo no quiero comprar otras pelucas más, pero tengo que esperar, mira, juntar chavitos, para comprarme otra peluca, pero eso es lo último, que es el lipstick, que ustedes están viendo, que ese lipstick, es un color como vinito, rico, mire, se siente bien rico, y huele rico también, tiene un colorcito sabrosito, deliciosito, yummy, y pues ya los bembes, están listos, para bembear, ahí tengo el lipstick, miren que chévere, la paleta, esos colores están brutales, a mí me encantaron, lo que pasa es, que yo no los sé trabajar, el eyeliner, la mascara, y así fue que quedé, en esta foto, gracias, por estar, los quiero mucho, besitos, gracias, ¡Gracias!